Se imagina si la población hubiera ayudado, si usted, o por qué usted no le pidió a la población con tanto, usted se va a ir con el 70 por ciento de aprobación, se tiene una gran parte de los mexicanos están del lado de usted, no todos, una gran parte no, creo que la mayoría no, pero el pueblo, mucha parte del pueblo sí está con usted. ¿Usted por qué no le pidió al pueblo que le ayudara a vigilar, a denunciar a sus funcionarios, a los que usted trajo y que vigilaran, que le denunciaran cualquier acto de corrupción? Porque se imagina cuántos no hubieran salido, cuántos corruptos no estarían enlistados aquí y desde el primer nivel. Y se lo digo porque también tuve oportunidad ahorita en el informe, andaba un ingeniero por ahí, que de hecho le trajo un documento aquí a Atención Ciudadana. Él, pues ya tiene como 40 años, tiene más de 40 años en la industria de la construcción y vino, pues él es pro AMLO, estuvo aquí, ha estado con usted, incluso me dice que él votó por Claudia, porque todavía tiene un poco de esperanza, porque a ver si con eso se logra concretar algún beneficio para el pueblo, porque se considera pueblo los pequeños constructores, los que están abajo. Entonces, él trajo un documento donde dice, fíjese nomás lo que dice, que en tiempos del PRI, de 10 contratos para los pequeños constructores, que había tres estaban predestinados, eran para amigos, compadres, parientes, qué sé yo, de los gobernantes en turnos. Y siete, los demás constructores podían pues intentar conseguirlos, un drenaje, una toma de agua, un enjarre, qué sé yo, no son cosas… Los pequeños constructores pues no son ICA y no tienen las grandes obras. Bueno, él decía que desde Calderón, fíjese nomás, presidente, que desde Calderón… Eso sí, caliente. Eso sí, bueno, o sea, desde Calderón a la fecha, o sea, hasta su sexenio, de 10, 10 están entregados amigos… No, ya no son licitaciones, son adjudicaciones directas, son amigos, parientes, conocidos de los que están cercanos ahí. Dice, ahora ya no nada más tenemos que lidiar con los amigos, parientes, tíos, amigos de los funcionarios civiles que están ahí, sino también con los de Sedena, que aquí está. Ahora dice, ahora tenemos que ir a mendigar, es la palabra que usó, obra, a Sedena. Y pues ya ve que los de Sedena, los militares son adustos, son rudos, a lo mejor lo malinterpretó, pero allá, si vienes a eso, vete para allá, fórmate allá. Y cuando entregó su documento aquí, le dijeron, ¿traes pruebas de eso? Porque si traes pruebas, vete a denunciar. Pero alguien del pueblo, alguien que votó por usted, alguien que volvió a votar por Sheinbaum, ¿por qué le dan ese trato? ¿Por qué no le dicen, a ver, tú estás seguro de lo que estás diciendo aquí? Bueno, vamos a analizarlo. A ver, tú abogado, analízalo con él, a ver si es cierto que yo en mi gobierno estoy tolerando que se le dé obra a amigos, parientes, funcionarios públicos, porque a veces hasta ellos tienen prestanombres, empresas con prestanombres, que les están dando las obras y están dejando a la población que confió, al pueblo, fuera. Él dice que tiene esperanza, pues que a lo mejor mejore esto un poco. Hasta dice que, qué bueno que… Él dice que sí se está combatiendo la corrupción, pero que las grandes obras se las dieron a ICA, a Slim, como usted sabe, que está muy pegado al gobierno, y que en el último año desaparecieron dos mil pequeñas empresas de constructores. Ese es uno. Ya lo expusiste. No, pero ese es uno fin. El otro fin casualmente lo vi después, como vinieron mucha gente a despedirlo. Pero nada más te contesto sobre eso, mira. Lo de los constructores. Eso que sostienes no es cierto. No, yo no lo digo, lo dice el ingeniero. Me lo diga él, o sea, eso no es cierto. Nosotros no permitimos la corrupción, no hay amiguismo, no hay influyentismo, no hay nepotismo, no hay corrupción, ninguna de esas lacras. Pero en el tren de Imuris sí hubo, presidente. ¿En dónde? En lo del tren de Imuris, que simularon competencia y le dieron la obra directa a la misma empresa, porque eran cuatro. Por eso, pero mira, no voy a debatir contigo, respeto tu punto de vista. No, no, es un diálogo circular. Nada más que no lo comparto. No lo comparto. Pero no revisaría eso, presidente. ¿Cuándo? Revisaría. Es que estoy todo el tiempo. Lo de las licitaciones pequeñas. Todo el tiempo estoy como guardián del presupuesto público, que es dinero del pueblo. Entonces, Reina, ya no es como antes. Pues ojalá, ¿qué más quisieran ellos y muchos? Sí, sí, sí. Y… Quisiéramos. Desde luego, no todos van a estar de acuerdo con nosotros. No somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero sí te puedo decir que no somos corruptos y que quienes integran el gobierno, quienes tienen a su cargo las obras, actúan con honestidad y mucho más los ingenieros militares. Gracias. Pero aquí me llevaría muchísimo tiempo y al final no llegaríamos a nada. Otro señor que… ¿Vino otro señor a despedirlo también? Respeto lo que dices, aunque no lo comparto.